Música Ha habido mucha deforestación y pues las aves se han esparcido de estos lugares, entonces con estos proyectos estamos volviendo a muchos años atrás para poder atraer muchos animales y poder combatir el medio ambiente que actualmente se vive. Con estos árboles podremos empezar de nuevo. Yo lo que veo es en cuestión del agua y los árboles, porque eso nos ayuda bastante. Sin los árboles también el agua se nos escasella, y a causa de que a veces ya se explotó mucho, solo a veces botamos y no sembramos, entonces lo importante es botar y sembrar para tener más producción. Música La importancia que tienen los árboles porque hay una seguridad de terreno, en primer lugar. En segundo lugar, que esos árboles nos ayudan a nosotros a no perjudicar las aguas. La otra cosa es de que los árboles también, además de que sostienen el terreno, nos dan abono orgánico. Con los árboles las tierras no se pelan porque ahí el producto orgánico nos ayuda a mantener los terrenos mejores. Y parece que también a través de los árboles el agua se viene bien. Música 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 Música